Antes que nada, agradecer a Dios por este hermoso día de tenernos hoy juntos, todos reunidos, para develar esta nueva camiseta, esta nueva piel que vamos a estar vistiendo en este año 2023. Saludar al Intendente, agradecerle por su presencia, al Doctor Mahim, al Doctor Carlos Barreto, nuestro nuevo gobernador que está también presente, gracias por estar con nosotros, al Licenciado Mavrite, al Intendente de Troche, a la Profe Gloria también, que viene de Taitú, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros dirigentes de la Lía Guariña que están también presentes, a muchos de los sponsors que hoy están también con nosotros, al Profe Abraham, a Carlito, a la gente de La Bombilla, a la familia Bauman, al Doctor Mario Vázquez en representación de la Cuarta, muchas gracias por la presencia, a todos los hinchas que están hoy aquí con nosotros compartiendo, a todos agradecerles por estar con nosotros hoy día aquí, en este acto muy emotivo para nosotros, donde vamos a estar aparte de enelar nuestra camiseta nueva, nuestra nueva piel, la cuarta que vamos a estar con el club, el cual va a ser exclusivo para la venta de la camiseta y las demás instrumentales del club, así como también la empresa La Bombilla, también que va a estar inaugurando su local. Un objetivo más que creo que vamos a cumplir este año, porque veníamos pensando ya en un emprendimiento como este hace años, pero recién este año se pudo dar, gracias a Dios, y gracias a la colaboración de la familia Bauman, y también a la empresa Quiris, que es la que nos viene vistiendo desde 2018. Así que, muy agradecido de vuelta por estar esta noche compartiendo con ustedes, espero, espero que este año podamos llenar todas las expectativas de la ciudadanía, todas las expectativas de la afición, yo estoy seguro que con el trabajo duro, con la disciplina, y con el amor propio que el plantel va a poner en cancha, que el plantel nos tiene acostumbrados, todos los objetivos que nosotros hacemos, vamos a poder lograrlos. Y con el apoyo, sobre todo de ustedes, con el apoyo de la hinchada, con el apoyo de las autoridades, ese objetivo, o esos objetivos van a ser más fáciles de lograrlo. Así que, queda ya poco para que el campeonato se inicie, horas nada más, el plantel está consciente, el plantel está también muy compenetrado, muy comprometido con el club, así que, a nosotros nos queda, como dirigentes, ofrecerles todo a ellos, y ustedes, como hinchas y como dueños del club, exigirles todo. Así que, muchas gracias por estar de vuelta, y que disfruten lo que queda de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!